Hoy estamos en el Mercado de Abosto de Marbella, aquí en este sitio tan emblemático que hay que potenciar porque seguimos vivos, tenemos ese espíritu por mucha pandemia y nosotros seguimos aquí con el programa para todos los que están ahí en casa, poderos animar a hacerlo en los días más ameno ahora que tenemos que estar en casa a las 6 de la tarde, bueno pues qué mejor para ver personajes de Marbella, cosas de aquí y bueno pues vivir sentimientos como nos hace vivir Felipe Campuzano un gran artista que acaricia el piano como nadie sabe hacerlo, un gran compositor de una gran trayectoria profesional yo creo que bueno una persona con más sentimiento y que haya tocado, acariciado esas teclas del piano con esos sentimientos como lo hace Felipe Campuzano yo creo que no hay dos iguales Felipe qué alegría me da verte en estas mañanas aquí de Marbella y con amigos y con artistas porque aquí el nene también es otro artista en otro nivel pero que bueno sabes que te admiramos ya lo sé Elena, un gran saludo para todos los televidentes de tu programa bueno yo del nene que voy a hablar, el nene como de la familia, lo conozco desde hace más de 30 años como un hermano mío y además es un valiente, es un valiente, le pasa lo mismo que a Felipe Campuzano es un bohemio organizado, un anárquico y mientras que todos van en contra porque todos lo están poniendo en contra él siempre tira para adelante con su carro y me llamó y digo hermano vente por aquí a tomarte una cañita que hoy vamos a dar una copa y ya ves me encuentro contigo que nos conocemos de año afortunadamente y que sigámonos viendo más y no te voy a decir arde la cámara, arde ese hija que es del pueblo de mi padre de la ciudad de las torres, saludito para ti también hombre claro, que ha estado confinada también, bueno pero aquí estamos todos confinados en casa y tal y sobre todo, yo lo que diría que no vea ahí tanto la televisión porque aquí lo que hacen es un lavacoco constante uno dice sí, otro dice no, otro dice sí y otro dice no no hay que tener miedo, hay que seguir con su vida normal, con sus precauciones, nada más y muy buena alimentación y ya está porque eso como decía el de Cádiz, el que le tota, le tota espero que no nos toquemos a ninguno de nosotros pero yo voy a aprovechar también ahora fuera de paréntesis y de broma mandarle un cariñoso saludo a todas esas personas que lo están mandando, lo están pasando muy mal que están en esos hospitales, que están en esa residencia, esos sanitarios todo ese personal que está ahí en primera línea de batalla que ya yo por las redes sociales le he mandado lo mejor que puedo mandar a Felipe Campuzano, algunas cositas al piano porque la música es lo que alegra, el espíritu del alma y aquí estamos, ya hace mucho tiempo que no te veo me da mucha alegría de tropezar contigo no te voy a preguntar como siempre, por tu niño, porque tu niño ya es un hombre Felipe, Felipe, el tocacho tuyo Ese ya será un hombrecito ya, figúrate, hay que ver pero eso es bueno, que pase el tiempo porque recordar es vivir y es bonito recordar y verlo totalmente, que sería ese momento de recuerdo, que es lo que nos queda realmente porque nosotros no nos podemos olvidar del pasado porque el pasado está en nosotros, no nos podemos olvidar de él nunca nos hemos olvidado de los amigos eso nos llevamos nuestro ADN hay que vivir ahora el presente aquí se levanta uno cada día esperando a ver qué va a pasar mañana porque futuro hoy no sabemos lo que nos depara el futuro porque esto no es una cosa local ni una cosa de España esto es una cosa mundial y en fin, parece que se ve un poquito la luz del túneco lo de la vacuna, aunque eso no va a venir muy pronto eso no va a ser inmediatamente pero bueno, psicológicamente lo tenemos ahí en fin, ¿qué te voy a contar? Yo te quiero dar las gracias por esos vídeos que me manda tan bonitos, se manda también a otras personas porque eso realmente cuando tú te levantas ves el móvil ves que le da Felipe Campuzano y te pones a escuchar estas composiciones tuyas tan bonitas y tan en armonía ya como que nos levantamos hacemos como con otros chinos pero la música nos cambia mucho la vida Sí, hombre, claro y además, bueno pero hay mucha gente que está pendiente que tengo como la obligación de hacer eso aquí lo que resulta que hay que tener comprensión también con el artista el artista somos también de carne y hueso sobre todo los creadores yo pienso siempre en la humanidad en los demás en los grandes amigos pongo muchas cosas en redes sociales en fin yo soy una persona positiva en todos los aspectos y según me coge asismando pero es lo que tú dices levantarte una mañana y a lo mejor te doy las mañanitas del Rey David tocar el piano pues eso un poco te alegra el espíritu ¿me comprendes? ¿Cómo es el día a día de Felipe Campuzano? bueno el día a día es normal porque yo ya he vivido la vida como seis o siete personas ya he vivido una vida muy intensamente he pasado por todos los mejores teatros del mundo me comprende he compuesto yo que sé más de tres mil temas no hay artista que no haya cantado una canción mía pero vamos aquí en España y sobre todo en España sobre todo en España siguen con lo mismo aquí primero te encumbran después te destierran al olvido y cuando muere te glorifican algunos creo yo y con la benevolencia de Dios espero tener todavía y en fin después yo soy un músico del pueblo he venido del pueblo soy del pueblo y soy como una gran torre sijana donde yo subía con mis primos allí y bajaba para abajo tengo muchas vivencias ella después nada después me voy a mi gimnasio después de mi gimnasio me doy mi vueltecita en fin y sigo un poco las pautas y un poco de anarquía la tengo en mi casa que cuando estoy sentado me voy al piano que es lo mío que es mi ADN y claro sería muy mala persona si eso que estoy tocando no lo compartiera con los demás sigue así sigue compartiendo estas cosas tan bonitas porque la verdad que te digo que nos hace sentir diferente y mejor persona así que muchas gracias gracias a ti Felipe Camposano te daría un beso pero como guardamos las distancias y en fin ya te veo que estás aquí que estás para arriba y que estás para abajo y para ti que me estás sacando en la cámara viva Esija viva Marbella viva España y viva la buena gente gracias